No es tan fácil que es quebrar una ventana allá arriba y salirse. Sigue siendo de arriba. 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 por un expediente me gasté una pila revisar rápido esto es que hay algo más por acá puertas parece escuchar como alguien tengo que prender un incendio tranqui cuídate Luis Marín cuídate, cuídate, parcerito gracias guardando vamos primero acá a la derecha y después está cerrado estos son para no hay agua en el sistema primero tienes que abrir las dos válvulas no aseguro que las dos válvulas la estén cuidando las mismas personas que colgaron esa gente allá vale es uno parecido a los que nos tocó se acuerdan cuando nos tocó que aprender la energía es uno de los mismos básicamente falta ahogar a Blast fuiste Blower y a Blast 2 así que tienes para rato sin lugar no te pierdes no te pierdas no te pierdas por si te pierdas es lo que te pierdas